Vamos a ver la escala pentatónica menor, que es la escala más usada en el rock y en el blues, y es la escala más fácil de aprender. Antes de empezar el video, suscríbete al canal y dale like. Para enseñarte la escala pentatónica menor voy a usar 5 posiciones, y en cada una de ellas voy a empezar a hablar sobre cómo usarla y por qué es fácil o por qué está difícil. Entonces, si necesitas pausar el video para ver las imágenes, puedes hacerlo, pero también te invito a que te metas en mi página de internet o a mi tablero de Pinterest, que te pongo abajo el link en la descripción, ahí están las imágenes. Entonces, ahora sí vamos viendo las posiciones. Te pongo aquí la primera, que es la posición más fácil de todas, y se llama la primera posición porque, pues, en teoría es con la que empiezas. Por ejemplo, la quinta posición está antes de la primera, y la segunda posición está después de la primera. Como ves en la imagen, vamos a empezar en la nota azul, y yo voy a escoger la para tocar la escala de la pentatónica menor, que es el quinto traste de la sexta cuerda, y a partir de ahí vamos a hacer el patrón. Y pues así, bien sencillo. Es 1-4, luego 1-3, 1-3, 1-3, y luego 1-4, 1-4 otra vez. Y pues esta es la posición que más me gusta a mí, principalmente porque fue la primera que me aprendí, y porque no me da mucho por tocar acá abajo, no soy muy fan de los sonidos agudos. Entonces, usando la primera posición, yo puedo empezar en cualquier parte de la sexta cuerda. Por ejemplo, aquí en sol. O por ejemplo, me puedo ir otra vez a la. Y también porque dentro de las posiciones, lo recomendable es que te aprendas frases o licks, porque esa es la forma en la que aprendes a tocar la guitarra, en verdad. Aprenderte las escalas es nomás, pues, aprenderte como las palabras en un idioma. Y aprender a hacer frases o licks es ya hablar el idioma. Entonces yo aprendía cosas como por ejemplo esto. O por ejemplo, cosas que a lo mejor puedan verse raras, o que cómo es posible que suene bien, y que es muy fácil hacerlo con la escala pentatónica, como esto. Que ahí simplemente lo que dice es pisar las notas que están dentro del patrón de la posición, y pues tocarlas como si fueran acordes, que es válido. Y sirve mucho para hacer solos que tengan, pues vamos diciendo, mini acordes. Y ahora vamos a ver la segunda posición, que te la pongo aquí. Si yo la quiero empezar a tocar con la, me iría al séptimo traste de la cuarta cuerda, para empezar la posición a partir de ahí. Es en donde está la nota azul en la imagen. Y así es como sonaría. Igual en esta posición, busca artistas que la usen, y hasta tus propios licks en ella, o por ejemplo este que toqué. Busca cómo se puede hacer en esta también. Y ahora vamos a ver la tercera posición, que te pongo aquí la imagen. La quiero tocar en la otra vez, y si te fijas en la imagen, la nota azul está en la quinta cuerda. Y entonces la en la quinta cuerda, está en el doceavo traste. A partir de ahí, empiezo la posición, y así es como sonaría. Y esta posición a mí también me gusta, junto con la primera. ¿Por qué? Porque al momento yo estoy tocando la primera. Cuando estoy en la primera cuerda, me gusta brincarme de esa tercera posición. Y de esa manera las enlazo, y pues es una forma de hacer licks, por ejemplo, hacer este slide hasta acá. O hacer lo contrario, hacer el slide desde la tercera posición hasta la primera. Ahora, la cuarta posición. Que la cuarta posición la empezamos en la misma nota que en la tercera. Solo que en vez de empezarla con el dedo chico o con el dedo anular, la vamos a empezar con el dedo índice. Y otra vez voy a usarla en el doceavo traste de la quinta cuerda. Y así es como sonaría. Ya esta posición sí, no soy muy experto, pero la verdad es que no hay mucha ciencia. Tú buscas licks, buscas frases, y las aplicas en la posición. También, pues si quieres tocar agudo, pues ahí ya la cuarta posición se presta mucho para eso. Y no significa que sea una posición aguda, porque, por ejemplo, si estás tocando en do, puedes tocar con esa posición aquí. Pero, por ejemplo, yo que acostumbro mucho a tocar con la, o, por ejemplo, con sol, o también me da por tocar mucho con sí, pues esas notas cuando ya estás tocando en la cuarta posición, pues ya estás muy acá. O también las puedes alcanzar a tocar acá abajo, pero, por lo general, yo me concentro en esta zona de la guitarra. Y ya de última posición, la quinta posición, que sigue después de la cuarta, que, por ejemplo, aquí, yo la estaría tocando acá hasta abajo. Pero también la puedo tocar acá, porque si te acuerdas al principio dije que está antes de la primera posición. Si estoy tocando la primera posición en la aquí, la quinta posición empieza acá. Y pues es una posición también muy fácil. Son dos cuerdas que nomás tienen un traste de separación, luego dos cuerdas que tienen dos trastes de separación, luego otra vez dos cuerdas que tienen un traste de separación. Y pues aquí se presta para el X muy fácil. Ya te enseñé las cinco posiciones, ahora vamos a ver cómo la puedes usar. Y es muy sencillo. Si tú estás viendo que en una canción están tocando un acorde menor, puedes tocar la escala pentatónica menor de ese acorde. Por ejemplo, si es La menor, pues tocas La menor. Si es Si menor, pues tocas Si menor. Y esa es la forma sencilla, pero también hay otras maneras que la puedes usar, que es poniéndola sobre acordes mayores. Por ejemplo, tú puedes tocar La mayor y tocas la escala pentatónica sobre él. Nada más tienes que estar pendiente que hay algunas notas que van a chocar, como por ejemplo la tercera, porque es una nota que no está dentro de la escala. O la séptima también. Tampoco está sobre la escala de La mayor. Y hay muchos otros conceptos que puedes usar para aplicar la escala pentatónica menor, como por ejemplo una cosa que se llama sobreimponer escalas pentatónicas. Y esta es una técnica muy usada para crear como tensión en las canciones. Porque las escalas pentatónicas, como dice el nombre, son escalas que tienen cinco notas. Entonces estás quitando algunas notas, por ejemplo de la escala mayor o de la escala menor. Y ahorita no me voy a poner así a ver cómo es exacto. Eso lo dejamos para otro video. Pero ponle que tú estás tocando el acorde de La. Tocas la escala pentatónica menor de su quinta. La quinta de La viene siendo Mi. Entonces puedes tocar la escala pentatónica menor de Mi sobre el acorde de La. Ese es un tema que dejamos pendiente, cómo sobreimponer escalas pentatónicas. Pero también otra cosa importante sobre cómo usarlas es saber enlazarlas. Yo diría que es lo más importante. Porque así es como te puedes aventar solos en diferentes partes del diapasón. o arreglos o improvisaciones. Entonces para eso puedes usar licks, puedes usar slides, puedes usar hammer-ons, puedes usar cambios de la posición de la mano, miles de cosas. Por ejemplo aquí, voy a empezar con la quinta posición. y aquí me brinco a la primera. Y aquí me brinco a la primera. De aquí a la tercera. Perdón, a la segunda. Y ahí termino. Y también lo puedo hacer como decía cuando explicaba la tercera posición. Estoy en la primera. y hago un slide hasta la tercera. Ya depende de ti que te puedas experimentar con las diferentes posiciones, cómo enlazarlas, hacer frases o licks para hacerlo más interesante, porque de eso se trata. No es nomás, ah, pues quiero llegar hasta allá. Y tocas. Pues no, no es como muy musical, vamos diciendo. Entonces puedes encontrar alguna forma inteligente, como por ejemplo, lo que estaba haciendo en la quinta posición. Y ahí hiciste una frase. No es nomás tocar notas al azar. Estás haciendo una frase para llegar a diferentes posiciones y tocar en otras tonalidades. Y ahora lo que sigue es que te pongas a tocar, que enlaces las posiciones y que te pongas a hacer música. Si quieres aprender otra escala, lo que yo te recomiendo es que empieces con la escala mayor y pues suscríbete al canal, dale like al video y pon un comentario. ¡Gracias!